Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Karalbers. Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad les voy a explicar los pasos para afiliarse al servicio de pago móvil, también llamado Tu Dinero Ya del Banco Plaza. Antes de continuar, te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón suscribirse en la parte de abajo del video y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video sean notificados. Esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda. Muy bien, lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y colocar www.bancoplaza.com y una vez en la página le vamos a dar clic en Tu Plaza en Línea. Luego le damos clic en Personas. Se nos abre una nueva pestaña y vamos a introducir nuestro nombre de usuario seguido de la clave y le damos clic en Entrar. Muy bien, una vez que ya estemos en nuestra sesión, vamos a darle clic en Tu Dinero Ya, aquí donde les estoy señalando. Y ahora le vamos a dar clic en la primera opción que dice Afiliar, Configurar. Muy bien, aquí aparecen todos los detalles para afiliarnos a este servicio. Pueden leerlos detenidamente. Aquí tenemos que seleccionar el número telefónico que tenemos registrado en el banco, en este caso número de teléfono celular. Este es el que vamos a darle a la persona que nos va a realizar el pago móvil. Por ejemplo, aquí dice, necesita recibir dinero de forma inmediata. Es muy sencillo, asocie su teléfono celular a la cuenta donde desea recibir el dinero. Solo necesitará compartir su teléfono celular para recibir dinero al instante. Y en caso de requerir modificar su teléfono celular, deberá dirigirse a una agencia. Muy bien, seleccionamos el teléfono y la cuenta. Ahora, aquí bajamos y dice, configure sus límites para el envío de dinero. Si usted desea ajustar los límites máximos definidos por el banco, haga clic aquí. Muy bien, yo lo voy a dejar así. Podemos ver los límites diarios. Aquí pueden ver detalladamente. Dice que cuando envíe dinero al instante, el banco utilizará los límites para controlar sus operaciones. Para su comodidad, el banco le ha proporcionado los límites máximos y la posibilidad de ajustarlos a su conveniencia. Muy bien, una vez hecho esto, ahora pasamos a las condiciones generales de tu dinero ya. Las leemos, bajamos y aquí tenemos que tildar la opción, he leído y acepto los términos y condiciones aquí expuestos. Y le damos clic en afiliar. Muy bien, aquí dice, consulte e ingrese el código de operaciones que le hemos enviado para ejecutar esta transacción. Muy bien, tenemos que revisar nuestro teléfono celular o correo electrónico, que allí nos va a llegar un código que tenemos que ingresar aquí. Una vez hecho esto, que nos llegue el código y lo ingresemos, le damos clic en aceptar. Ahora nos confirman, desea realizar su afiliación a tu dinero ya con la siguiente información. Verificamos y si estamos de acuerdo, le damos clic en confirmar. Dice transacción en proceso y listo. Dice su solicitud de afiliación se ha ejecutado con éxito. Bueno, este es todo el procedimiento. Ya pueden comenzar a enviar y recibir pagos móviles. Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda. Los invito a suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir con sus amigos y si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.